Ninguna de las rivers tiene la culpa, mano Los jueces son unos burros Y ya está Pero bueno Ay, perdón ¿Qué? No, perdón Me he olvidado de ponerlo Me he olvidado de ponerlo Pasa, apagate Pasa, pasa, pasa Pasa, quiero escuchar ese audio Pasa, pasa Pasa que me rayo, por favor Pasa que me desgracio, amor No La madre, creo que la caí Perdón Es que No, no, no lo escuches Pasa No lo escuches Jesús, no lo escuches No lo escuches Pasa, pasa Escúchame, escúchame Pasa, pasa Pasa que me rayo Saco en la concha de su madre No Info, guión, bajo, fermayuri, chirdex10 Oecuto Puedes poner tu cámara más grande Está muy pequeña Pierma, guión, bajo, chirdex10 Agranda tu cámara para ver tu cacharro No, no, no No me toques, amor Que estoy renegando Petece 281, chirdex10 Una falta de respeto Ya van varias indirectas a peligra Si no me digan eso, gente Que estoy peor renegando No, no King Alonso 2003, chirdex10 No me toques, amor No me toques, no me toques, estoy renegando Tranquilo MR, guión, bajo, steven, guión, bajo, leochirdex10 Oye, ¿por qué no te vas a dar mi celular con su? ¿Qué haces tú? Gente, por favor ¿Por qué no te hace mi celular con su? El Yara Alexander, chirdex10 Potón, yo que tú estoy atento Eso es floro de que te diga que no confías en ella Casi le das a Pupi, pobrecito Después vamos a hablar tú y yo A Sao Pobrecito Casi le das a Pupi, pésame Casi le das a Pupi